Hola gente, ¿cómo les va? Estamos en un nuevo video. Hoy gente, vamos a reaccionar a otro partido más en la Copa Argentina. Boca contra Ferrocarril Oeste. Boca Cigana se enfrenta al ganador de Racing o Agropecuario. Ojo, ahí que puede haber otro Boca Racing. Si todo se da como más o menos está pautado. Pero bueno, nada, eso. Los partidos hay que jugarlos y falta el juego de Boca y falta el juego de Racing. Así que nada. Hoy para mí Boca va a ganar 2 a 0. Boca está con los titulares. Me parece perfecto la sanción a Benedetto y a Rojo. Y bueno, nada, eso. Me parece brillante, la verdad. Muy bien Batalla, muy bien Batalla ahí. Así que nada, vamos con la reacción. Ya lo dije. Para mí Boca gana 2 a 0. Penal, penal. Es pelón allá. Es penal a Ceballos. Juez. Bueno. Rossi notable. Pero algo pasó ahí o hubo un upside, upside, upside. Es falta, juez. Es amarilla. Bien, el juez, bien. El tercer corto, ya dijimos que no presiona a los centrales y va a aprovechar cualquier espacio que tenga. Sacorra peor, niño, ve acá. Yacone, Yacone va a gordillo con la venta, Yacone. Bien, Rossi. Bien, Rossi. Igual está jugando bien Boca, eh. Las llegadas son de ferro, pero Boca está jugando bien. El siguiente, todo izquierdo, este es... Ceballos, para Vázquez. Vázquez levantó la cabeza en gancho. ¿Qué hizo Vázquez? El 9 de Boca, muchachos. ¿Qué hizo Vázquez? No. Muy bien. Eso es horrible. ¿Qué hiciste? No le había hecho mal el Vázquez. Travesaño, no puede ser. Travesaño. Dale, muchachos. ¿Por qué para atrás? Si podemos ir para adelante. El rival no te complica. ¿Qué no lo deja profundizar? Boca no quiere profundizar. Hay un hueco así para darse la villa y tocan para atrás. Dale, muchachos. ¿Juega bien Ferro? Dejamos que juegue bien. Dale, dejate joder. Ahí está. Adelante. Uh, casi se mete, Dios. Gente, termina el primer tiempo. Un primer tiempo que había empezado con todo. Y poco a poco se fue como planchando. Las más claras las tuvo Ferro. Igual Boca no fue un primer tiempo desastroso. Para mí fue buen, no bueno, pero tampoco, ni bueno ni malo el primer tiempo de Boca. Regular. No fue un asco, pero tampoco fue un deslumbre. Fue regular. Tuvo la pelota, en los últimos minutos intentó algo más. La llegada de Paul, que le pegó y se fue al ladito del palo. Pero bueno, nada, eso. El centro de Ferro que hace se mete. Regular primer tiempo de Boca. Vamos con el segundo tiempo. Por ahora, penales. Señores, empieza el segundo tiempo. La Romy dio un... Así al... Al que está en Fretes. Al que está en Campo J, está contando una historia. Se tildó. Rarísimo, pero bueno, vamos con el segundo tiempo. Si te corres Mastrangelo... No, no puede ser esto. Mastrangelo, están jugando. Te pido por favor que te corras. Uy, no, cómo no fue vos. Dios. Bien Boca, bien. Enganché el pedal, eh. Uy, Dios. Pensé que se colaba. Uy, no se metió. Pensé que se metió en contra, boludo. Dios. Bien Boca, bien, bien, loco, bien. A Boca le deben cuatro finales, eh. No me olvido. Torneo local 2020. Copa Maradona 2020. Copa Argentina y el torneo que ganó recién. Cuatro. No, veanle. Uy, Dios. No puede ser esto. No, Dios. Carajo. La gallina suena suena suena. Son las amargas. Pegale, pegale. Dios. No puede ser. Gol. 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 Vamos. Bien, loco. Gol. Vamos, carajo. Bien. Listo. Bien Y dale vocales Y dale, y dale, y dale vocales Y dale, y dale, y dale vocales Vamos Bien ceballos Dios Te dije que le íbamos a sufrir Dios mío, casi lo empatan, boludos ¿Qué es Boca hace dos meses? Patiamos 30 veces al arco en el segundo tiempo ¿Qué estás diciendo? Por detalle, mirá vos Mirá Senociaguin Gente, termina el partido, ganó Boca Por detalle, dice Senociaguin Señores Ha pasado Boca Ahora a esperar el partido de Agropecuario Racing Que juegan hoy, 8 de la noche Veremos quién le toca a Boca A mí me gustaría un Boca Racing Pero bueno, nada, eso Espero que os haya gustado el video Si les gustó, dejen me gusta, suscríbanse Por detalle ganó Boca Así que nada, gente Nos vemos en la próxima Chau